Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Lugares Imperdibles. Estamos ante la Bahía de Penco. Penco se fundó en el año 1550. Antiguamente, aquí es donde estaba Concepción. En el año 1780 se trasladó a esta ciudad, que resultó 10 kilómetros más hacia el sur, en la ribera del río Bío Bío, y es el Concepción actual. Por lo tanto, por eso en los de Concepción se le llama Penquista, ya que Concepción antes era esto, era Penco. Esta ciudad tiene mucha historia. Vamos a partir acá, en este lugar, en este lugar histórico, haciendo rutas que tienen que ver con todas estas zonas. Ya, playas, vistas hermosas que vamos a ir encontrando, y también estos lugares históricos, ya que lo bueno es que están un poco a veces no tan bien preservados, ya que hay gente que los traía, lamentablemente, pero están. Estos son los vestigios de, en algún momento, hubieron batallas acá, batallas, batallas reales, de contados españoles, con piratas, o con otras invasiones que tuvieron en su momento, y aquí se recortaban. En este puente, en este puente, en este puente, esta es la vista que tenían ellos. Y ahora nosotros estamos acá, absorbiendo, respirando un poco de historia, y también contándosela a ustedes, para que se entrengan con esto, y cuando vengan a Penco, no solamente vengan a la playa, sino también visiten parte de tu roya, que es muy bonita, muy interesante, y se las vamos a mostrar en este video. Así que no se pierdan de este capítulo, de Lugares Imperdibles. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, vamos caminando, por, la, una de las playas de Penco, para que vayan viendo, nosotros, en este momento, vamos hacia, este fuerte que se ve ahí, ya, que este es un, una huella histórica, de, de lo que significó Penco, en su momento, así que les voy a mostrar, miren, este es un fuerte, ahí de hecho, está la inscripción del año, construido en el año 1687, banderita de Chile, y acá hay un escudo, lo vamos a ver, me tinca que es el escudo español, va por ahí la cosa, hay unos leones, hay unas torres, si no me equivoco, qué bonito, esto, pensar que, fue construido para, proteger la bahía de Penco, cuando, cuando, estaban las invasiones, que venían desde afuera, haciendo españoles, los que conspiraban, que venían en su momento, recordemos, que en el año 1550, llegó, llegaron los españoles, a este sector, claro, que fueron recibidos, por un contingente mapuche, que se la hizo cortita, y se tuvieron que ir, pero después volvieron, recargados los españoles, y, y ahí ya fue otra la historia, y ahí después fundaron acá, Penco, y luego, en el mismo año, la ciudad de Concepción, Penco, en Mapungún, significa agua de pehumo, ahí está el, el fuerte, miren que lindo, y aquí seguimos, ahora, subimos, hacia, la superficie del fuerte, acá sigue, estos son, huellas históricas, de aquellos tiempos, imagínense que, tenían que estar los soldados acá, recuardando, y vigilando, que no viniera, ninguna nave enemiga, que viniera a atacar, a saquear la ciudad, imagínense, imagínense, cómo se había en ese tiempo, aquí hay cañones, esto es Penco, Penco es una, ciudad que, antiguamente, era Concepción, que, en el año 1700 y tanto, traba un terremoto, se trasladó, se refundó, Concepción, y se fue, 10 kilómetros más al sur, hacia la ribera del río, del río, del río Biodío, entonces, quedó Penco acá, miren la vista que tenían, estaba ya súper calma, tranquila, entonces, llegaban todos los barcos españoles, acá, vamos saliendo, de la playa de Penco, que es la playa principal, se le llama, la playa de Penco, y aquí vamos a pasar, a una, gelatería, ya, a una, a una fábrica de helado, que hay aquí, justo en un paseo peatonal, que hay, así que, vamos recorriendo, helado artesanales, la creme de la creme, ¿cómo está? equisito, ¿sí? hola tú, super rico, ¿sí? ¿está bueno? sí, está súper rico, miren, es que el mejor helado del planeta, es el de pistacho, sí, es el mejor, el mejor, el mejor de todos, está súper rico, tienen que probar el helado de pistacho, si es que no lo han probado, es lo más rico, es el mejor, ahí, ¿quiere señor? ¿quiere probarlo? ¿quiere probarlo? yo quiero, ahí, va, va a probar, ven, aquí vamos llegando a la plaza, de armas de penco, no, no sabía, no sabía, pero ha funcionado, ¿cierto? claro, por eso funciona también, la noche veneciana, también funciona como actividad, de semana pencona, como pasa, como pasa, a los pueblos, al lanzas, a la gente, y yo creo, como, como, como una actividad, dentro de la semana pencona, como la noche veneciana, que le llaman, ya, pero, eso, por lo general, lo llaman venecia, por el río, que, claro, y ahí anda el, el bote, y verdad que, les canta el hombre, sí, 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 les gusta salir ahí, a los perros, ¿y a cómo se le llama a ellos, guantolero, no, no, claro, y él, porque, allá una señora, en la playa, nos dijo que él cantaba, le cantaba a las parejas, mientras le daba el paseo, y me dicen, no va a ser tanto, gusta el servicio bueno, le dice, debe ser más caro, está bueno para ir a Pololeana, ya vamos a ir a recorrer, oiga, se pasó, ya, vale, gracias por el datito, chao, nos vemos, vale, gracias, y aquí vamos entrando en la plaza de armas de Penco, y aquí estamos en el centro de la plaza de armas de Penco, bien bonita, súper linda, mucha escultura, muy limpia, es una de las plazas más lindas que hemos visitado, definitivamente, una de las más lindas, está muy, muy bien cuidada, tienen hasta, él será, él será Pedro de Ardilla, o no, ¿qué será? a ver, ¿quién es? Alonso de Arcilla, Alonso de Arcilla, mira qué buena, llegó al valle de Penco, en el año 1557, aquí escribió el poema épico llamado La Araucana, en el cual nombra a Penco en 26 oportunidades, La Araucana es un clásico literario a nivel mundial, en memoria de los pueblos que aquí vivieron y fundaron esta ciudad, Penco rinde homenaje a Alonso de Arcilla y su obra, mira, mira las esculturas, qué lindas, acá tenemos un pirata con pierna de palo y todo, bueno, acá en la plaza de armas, hay muchas esculturas que tienen que ver obviamente con Penco, aquí tenemos una que es Carlos Zorro Vidal, seleccionado nacional de fútbol, que participó en la primera copa del mundo, en la primera copa del mundo, que se celebró en Uruguay en el año 1930, mantiene el récord de haber ejecutado ante Francia, el primer tiro penal en la historia de los mundiales, oh, qué buena, su hogar estaba ubicado frente a esta escultura, o sea, ahí, ahí estaba la casa de él, antiguamente, miren qué genial, bueno, y acá es donde yo le hablé, bueno, también la gente de acá nos habló, de la Venecia, la Venecia de Penco, es donde vienen a pasear, esto es en diciembre, en el tiempo de verano, me imagino yo que tapan el paso del agua más allá, entonces así, para que se llene esto y puedan pasear las góndolas, oye, que lo encuentro genial, no es Italia, no es Venecia, es Penco, y Penco hay que conocerlo, el centro penquista, por la ruta 150, esta ciudad, ha volcado su mirada al patrimonio, para rescatar su identidad, Comenzamos el recorrido en este canal, aquí los turistas pueden disfrutar de un plácido paseo, escuchando la voz de un gondolero, y parece que los traslada a otro lugar del mundo, lo encuentro genial, y que te cante el hombre que va dirigiendo la góndola, entonces qué mejor, ya ahí tienen otro tips imperdible para el verano, ya la Venecia de Penco, miren qué linda, despedimos de la plaza de Penco, muy linda la plaza, de verdad, me encantó, está muy bien cuidada, está muy bien, de verdad pensada, bien distribuida, se ven familias, personas, adultos mayores, caminando tranquilos, o sea, de verdad que espero, una postal de Penco, su plaza, muy, muy linda, así que, invitados todos, a la plaza de Penco, Semana Penquista, en febrero, y vengan a disfrutar la Venecia, de Penco, ya, ahí está, esto después está con el nivel de agua más alto, y dan el paseo por aquí, qué mejor, ya, y aquí llegamos a una caleta, vamos a preguntar el nombre, porque no me la sé, no me sé bien, aquí no me sé el nombre, hola, buenas tardes, después de una consultita, ¿cómo se llama esta caleta? ¿tienen algún nombre o no? Usted la conozco por Costanera, ¿no? Costanera nomás, y ellos, ¿qué estarán sacando? Shangai, Shangai, ¿el qué? ¿el Shangai? Shangai, algo parecido a la Almeja, ¿la Larguita o no? No, esa es Masha, la Larguita es Masha, pero esto es redondo, ¿sí? ¿es como la Almeja parecido? Claro, parecido a la Almeja, ahora está en la marea baja, ¿cierto? está baja. Ya, entonces acá estamos en la costanera, ya, hay una caleta, y aquí la gente está a esta hora sacando Shangai, vamos por el Shangai, 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 ya dicen que es una conchita, entonces no la conocemos, así que la vamos a conocer, casi nos sacamos la crema, vamos a seguir avanzando, casi tuvimos un accidente natal, pero nos salvamos, ooooh, primero es que nos andamos con la zapatilla indicada aquí, porque no, 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 ahí está la gente, allá, ellos están sacando Shangai, ellos, no conocemos el Shangai, pero, bueno, ahí vamos a ver si es que podemos, saber qué es lo que es, entonces acá, la, la gente, está sacando Shangai, que es una almeja chiquitita, nos explicaron, pero no la conocemos bien, y ahora está la marea baja, de hecho acá está con agua después, así que, estamos aprovechando de, de zapiar, como se dice, estamos zapiando, solamente porque no tenemos idea, y, ya que estamos recorriendo, así que, así que, ya 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 que, y, ya que, está el perrito ahí, al lado, está, lindo, ahí, un amigo, bueno, Un entrevistado aquí, oye, ¿va a ir a Ocachangai? Está mostrando el sector, está vigilando que ninguna gaviota nos ataque. Allá está molestando a la gaviota, miren cómo la vas a echar. Aquí hay hasta un perro acuático. Allá en el otro lado hay uno en una isla encerrado. Ahí, no sé si bien se alcanza bien, ahí está. Con todo acuático, y allá está el perrito con el sombrero, con su mamá, está ayudándote a sacar chancay. Hay un mirador que vamos a visitar, se ve bien bonito. Voy a visitar el mirador, que llega acá en esta zona, en lo alto de Penko. Ahí está la ciudad de Penko, miren qué lindo. Ya, y aquí entramos hacia este paseo que hicieron hace no mucho tiempo. Entonces remodelaron este pedacito de cerro para tener unas vistas, unas panorámicas de Penko y su bahía, que tienen que pasar a visitar si es que vienen a Penko, porque de verdad que está buenísimo, está muy muy lindo. Esos son cipreses, son enormes, deben ser súper antiguos. Los cipreses que hay acá. Allá se ve el fuerte donde están los hongos, donde también se vio. Aquí está la playa de Penko. La bahía, el puerto, hacia allá, al frente está Tarcahuano. Hacia allá se ve Concepción. Concepción. Muy muy lindo. Muy muy lindo. Viendo el mirador. Y hacia acá sigue Penko, como sigue. Penko es grande. Hacia acá sigue Penko y hay una pequeña caleta ahí. Y aquí ya nos vamos a ir despidiendo, no sino antes ir a buscar una cosita para comer. Aquí venimos al bathroom. Ahí está. Esta es una de las picadas que siempre hemos pasado nosotros desde hace años, donde los platos son súper contundentes. Miren esa fajita. Con las pichangas. Ahora venimos por esa. Vamos a elegir esta. Con una pichanga. Sí, una campesina. Con mayo. Sí, con mayo. ¿Tu nombre? La picada. Esa. Parece que es frío. Gracias. Gracias. Como les dije, la picada del bajón ahí en Penko, de verdad que vale la pena. Tremenda pichanga. Churrasco, pollo, esa vienesa, palitita, mayo casera, todo por 12 lucas. Y una tremenda bandeja que comen 4 personas fácil. Es tremenda. Penko no solo nos sorprende por sus vistas, sino también por su historia, y por la huella imborrable que dejó el proceso de conquista de los españoles en este sector. Además, cuenta con una hermosa playa, numerosos miradores, una plaza hermosa, comida exquisita, un museo, sus fiestas, y mucho, pero mucho más. Y lo más importante, su gente que es muy amable. Disfruten de este video, y que les sirva de impulso para venir de visita a este lugar. Dejen sus comentarios si nos faltó algún lugar por visitar. Saludos amigas y amigos, y nos vemos en un próximo video de Lugares Imperdibles de Chile. Bueno, y aquí entonces, estamos en la playa de Punta de Parro. ¡Qué maravilla!